Bienvenidos a Ethnose Van Gogh fue uno de los principales exponentes del post-impresionismo caracterizado por las pinceladas grandes o en puntos para conseguir paisajes o siluetas Quédate para conocer a este pintor Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo del año 1853 en Holanda Era el hijo mayor de un sacerdote de quien heredó la vocación religiosa Su familia no tenía demasiado dinero En 1863 entró en el colegio de Sørenberger pero tuvo que abandonarlo por la situación económica de sus padres A los 16 años empezó a trabajar como empleado en la galería de arte Goupil de La Haya que estaba siendo dirigida por su tío Allí comienza su afición por la pintura y la literatura La galería se trasladó a Londres y Vincent Van Gogh decidió mudarse a una pensión Allí llevó una vida tranquila y comenzó a dibujar Pero después de ser rechazado por la mujer de la que estaba enamorado se volvió violento y huraño y se trasladó a París En esos momentos tan deprimentes de su vida vio la religión como su único camino y decidió hacerse sacerdote pero no fue admitido en el seminario Al fin se hizo predicador nombrado por el consistorio de Bruselas y fue destinado a Borinaje Allí convivió con unos mineros pero después de apoyar una de sus huelgas le retiraron de la vida religiosa y él decidió dedicarse enteramente a la pintura y a la lectura Trabajó como profesor predicador y vendedor de libros hasta darse cuenta de que el dibujo era su verdadera pasión Gracias a su hermano Teo entró a los 27 años en la Academia de Pintura de Bruselas En un viaje a la Haya en 1881 empieza a relacionarse con los círculos de artistas del lugar y decide interesarse por la naturaleza muerta Aunque siguió dibujando no conseguía vender sus libros ni sus cuadros y empezó a recibir dinero de su hermano Teo con quien se escribió cartas durante toda su vida para informarle de su situación El pintor perdería la oreja muchos dicen que se la cortó para regalársela a una prostituta de la cual estaba enamorado pero últimas investigaciones han revelado que la perdió en una pelea con su colega Paul Gungin en un burdel Vincent empezó a tener alucinaciones y a padecer dolores muy graves así que su hermano decidió ingresarlo en el hospital de St. Paul donde le rechazaron El hospital de St. Rennie lo acogió y le diagnosticaron epilepsia y esquizofrenia Aún con su enfermedad Vincent siguió pintando y dibujando sin parar aunque sus obras continuaron sin tener éxito y sin darle dinero Tan solo vendió dos cuadros en su vida Sin embargo se calcula que pintó alrededor de 900 cuadros de los cuales los más famosos son La noche estrellada Los comedores de patatas Autorretrato Lirios Los girasoles La habitación de Vincent Entre muchos más El 29 de julio del año 1890 Vincent murió en Francia Ahora que ya sabes un poco más sobre la vida de Van Gogh cuéntanos ¿Cuál es tu obra preferida? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos escríbelo y haremos lo posible por sacarlo en otro video Suscríbete y activa la campanita ¡Nos vemos! ¡Gracias!